Pero, ¿en qué momento, digamos, Leticia empieza a aislar al rey Juan Carlos de su hijo Felipe VI? ¿En qué momento empieza a crear esa distancia para tener el control absoluto? No, en el primer momento ya se impuso, ella tiene mucho carácter, cosa que está muy bien. Ella mandona, que está también muy bien, fantástico, lógicamente. Lo que pasa es que hay que controlarlo, hay que medir poco la distancia. Ella no es la reina, la consorte, por lo tanto, ella no es la titular, como digo. Entonces, viven aparte, viven, como hablábamos antes, del pabellón de ellos. Y en Tazuela sigue viviendo el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Y no tienen una relación buena. Pasa que doña Sofía, que es una buena abuelaza, cuando está la niña sola y no está Leticia, no le permiten, no le permiten estar con las nietas. ¿En este primer momento no le permiten estar con las nietas? No, 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 es más, ha llegado a ir a casa y la persona, al cuidado de las niñas, porque mamá está afuera, ha dicho, bueno, es que no estoy autorizado a dejar de pasar a la reina Sofía. Eso lo ha contado, ella se lo contó a su hermano y a su cuñada en Grecia. Dijo, ve que es muy triste porque no me deja ver a mi nieta. No sé por qué, en cambio, la madre de... Y Felipe no decía nada. Felipe no decía nada. En este caso, yo creo que Felipe ha perdido la batalla. Ella se ha impuesto por su carácter, que lo tiene, hasta el estrés, porque mucha gente, yo estoy ya hasta en narices, y se lo refiero a ustedes, cuando la gente me dice, es que a mí me cae muy mal. Eso no es un razonamiento. No, 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 no. Yo a veces le he dicho a la señora, dígame por qué, por qué le cae mal. Porque físicamente me cae mal, eso no vale. Entonces, ella ha caído mal. No sé por qué, por su carácter, por su manera de hablar, por su manera de comportarse, por su carácter, por su genio. Tiene mucho genio. El servicio que yo lo tiene aterrado, es una manada que manda. Es una persona que tiene un culto al cuerpo enorme, musculatura mucho más fuerte que yo, vamos. Entonces, se cuida muchísimo. Es una persona no la adecuada, no la adecuada. Pero bueno, es la que hay, es la que hay. Y para colmo ahora, vienen las infidelidades.